hola a todos bienvenidos unas más al canal el pibe gamer hoy les traigo un nuevo gameplay de probando juegos en xbox series x le toca el turno al juego que ven en pantalla aquiles un juego medio de rpg de la mano de una empresa muy importante y quiero voy a estar jugando en exclusiva para el canal para probarlo está muy bueno y espero contar con su apoyo se me suscriben le meten like y lo comparten con todos sus amigos bien ahí estamos aquí les leyen un told vamos a probarlo en exclusiva para el canal estamos jugando los xbox series s disponible también para todas sus versiones obviamente vamos a poner que está todo ok aceptamos todo partida nueva y continuar nosotros todo de cero comenzamos bien tenemos dificultad historia aventura desafío y aquí les debe morir nueva aventura intermedio classic bien arrancamos entonces la historia de aquiles quién era aquí les aquí les era ese que le pegas en el talón y lo mataba si no lo matan desde que tiene una flecha en el talón y lo haces cagar si no no hay forma es más duro que la realidad es una tormenta elena la esposa del rey de esparta menelao ha sido secuestrada y nosotros tenemos que ir a buscarlo querés saber la historia de aquiles no escuches todo esto de la silencia silenciada déjame a mí solo déjame hablando así son mirá troya la película y después por el play y juegas al jueguito si no escuchas todo esto vamos a omitir ahí va porque vos te viste troya ya te la viste no hace falta ya lo tenemos aquí les que mira si no es brad pitt pegar el palo no hemos luchado contra la tormenta y las llamas para morir en esta miserable playa aquí estamos aquí para la gloria y lograemos de liberar elena del enemigo que en realidad elena no sé si se le ve en elena quería quería ir sola no la secuestrar muchos ejércitos han caído frente a estas murallas buscado puntos flancos y las zonas y esta será nuestra verdadera forma aquí les por troya bien ahí está vamos a manejar a aquiles ahí lo vemos desde arriba se ve muy diablo no muy diablo ponemos start no tenemos nada ponemos select y ahí tenemos a nuestro aquí les posta que es miren parece 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 pero para elegir espada por ahora tenemos sólo está esta escudo absolutamente lo mismo la historia bueno capítulo 1 y todo lo demás lo vamos desbloqueando después el mapa y los tutoriales bueno no hay mucho más vamos a mirar primero que hay no puede hacer nada no puede patear no puede ser más luego pases patear otra cosa no me deja hacer así que vamos a tener que ir para allá corren así con espada a se pega con los gatillos a ver vamos a romper los barriles bien ahí puede subir el nivel a ver si puede subir el nivel equipamiento si es nivel 1 bien puede subir el nivel a ver fijar objetivo lo fijas con el r y perfecto logro desbloqueado first blood matar el primero seguramente está matar al primer enemigo acá lo que brilla a mí lo que brilla me atrae no estoy para acá estoy aquí le papá que me vas a venir a mí a pegar a mí como todo loco el cofrecito no está romper cosas es un juego barato salió creo que ciento y pico de pesos argentino con impuestos con todo está en oferta a veces hay que mirar las ofertas en la tienda de esbo realmente muy barato eso muy barato yo se los vengo diciendo muchos vídeos yo era chico play sin embargo les digo que hace años me pasé a xbox porque hay mucha diferencia bien seguimos avanzando a gracias a dios que podemos correr ahí va porque si no se iba a ser larga la la travesía caminando ahí tenemos los muros de troya si pudiese mostrar a los troyanos y conseguir ganar tiempo para que mis hombres encontraron la forma de pasar retar a su capitán y así bien vamos a retar al bar retar al capitán corremos dale 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 también podemos rodar pero no necesitamos rodar porque somos aquí les aquí les medio de la torre agarramos oro poción de salud interesante pinta me gusta o sea que está que se quedó fijando ahí bajamos la escalera interactuar tuki 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 y seguimos siempre de romper todo no sirve para nada pero un gatito qué pasa con el michi dame un logro por interactuar con eso me muero si me hace un logro por eso y si lo y si lo y si lo matas al bici no lo puedes interactuamos con el gatito no hay mucho por explorar pueden ver que el mapa es bastante básico ataques devastadores estos ataques no pueden bloquearse con escudo o sea esos ataques no se pueden bloquear con escudo ahí va perfecto y avanzamos un poquito y llegamos acá a una zona donde vamos a pelear contra quién es éste héctor el hermano de con quien se quedó con el enna quieres morir aquí les héctor te reto un duelo justo quien gane se queda con el destino de él les digo que tienen que ver troya ven troya y ya está ya está tras preparado tanto como tu hermano para reciclar las vidas de vuestros hombres por ella a la pelea vamos a ver ya contra héctor recién arranca buenísimo no hay forma de esquivar eso a por él prepara por ahí está uff no ahí lo pateo si lo pateas no falla ahí va tenemos que encontrar el timing eh igual tengo ocho pociones o sea no puedo morir no hay forma de que muera no hay pa ti eh pasa que está lento hasta que hasta que ah si le das por atrás vamos a ser justos tratemos de no usar ninguna poción por el honor ahí va bien matar está el destino de nuestras manos si vamos a matarlo toma partiendo que violente bueno partimos en la mitad héctor aquí les tenía razón príncipe héctor la historia se escribe en los vencedores aguantía enemigo digno ha caído viene ahí veamos que hay por acá arriba que sea alguna cosita por agarrarnos vamos avanzando bueno acabo de matar a héctor no me vas a matar a vos a ver si acá hay algún arma algo o no uno de nuestros compañeros capitán he encontrado la forma de entrar a la grieta entre las rocas no muy lejos de aquí bien el sacrificio no fue en vano querido amigo me mostraste como entrar pero pará no hay algo por acá estos juegos no tienen secretos que los parió hacen correr sin sentido entramos por acá y avanzamos estamos en el agua nos metemos por una grieta que hay entre las piedras estaban preparados para defender un ataque frontal pero no tuvieron en cuenta este paso angosto que había entre las piedras un ejército entero no podría pasar por aquí pero una sola unidad sí y esta podría desviar su atención o sea nosotros Aquiles Aquiles traigo bardo y pasamos y Troya ya estamos adentro de Troya estamos adentro tengo que encontrar la forma de llegar a Ciudadela y encontrar a Elena lanzamiento de escudo ah mirá podemos lanzar el escudo hoy somos el Capi a ver somos el Capitán América a ver voy a tirar el escudo a algún de estos está que bueno le tiraste el escudo buenísimo y le corté un brazo ese espectacular una poción de furia ah peli me voy a tomar una pota ahí va esperá macho me estaba tomando una pota Héctor me dejó medio flojo de papeles acá hay una poción de salud aldeano nada pobrecito pensé que era un civil pensé que no a ver para no tampoco puedo matar todo lo que se nos puso por el camino le tiro el escudo toma bueno y así seguramente tenemos que ir avanzando por todo Troya para rescatar a Elena y subir de nivel a nuestro personaje que por ahora no lo veo subir de nivel calculo que sube de nivel no sé si con experiencia o con qué pero va a empezar a subir de nivel recorrimos todo eso y hasta acá vamos a dejar los primeros 10 minutos de gameplay de este Troya que está muy bueno me gusta no se llama Troya se llama Aquiles la leyenda de Untold que no sé qué será Untold ustedes me lo dirán en los comentarios si les gustó quieren ver más videos de este juego quieren que les siga jugando me lo hacen saber en los comentarios y si no si les sirvió vayan ya a la tienda se lo descargan está muy muy barato y pinta entretenido no sé qué les pareció abrazo grande muchachos gracias por mirar dejen ese fuerte like y hasta pronto y hasta pronto